¡Suscríbete al canal! Nancy García, la actriz mixteca que triunfó en la cinta Roma, reveló en exclusiva cómo se siente tras el éxito que ha tenido en el filme de Alfonso Cuarón. Es algo que no imaginé, es algo que cuando terminó el rodaje dijimos pues ya, hasta aquí terminamos porque justo desconozco totalmente de esa industria del cine. Sin embargo es como, es un gran sueño, una gran oportunidad de dar a conocer que en México hay talento, ¿no? Entonces, qué padre que Alfonso haya como tratado con personas y actuaciones naturales. La actriz quien da vida, Adela, confesó si desea continuar en el medio artístico ya que nunca ha estudiado actuación y solo se dedicaba a la docencia en su natal Oaxaca. Pues debería, ahorita estoy viviendo el momento, disfrutando todo esto que, todo ha sido sorpresa de hecho, entonces faltaría prepararme y yo creo que tanto como la educación, el ser docente y el trabajar en cine, o sea, van en el mismo camino, el eso de enviar mensajes hacia la comunidad. Para Blah Blah Show, Nash Isneros.